Y ahora Nico Díaz se durmió, le robó el esférico, ganó el preciado Y qué bien, Toño Rodríguez, el centro, el remate y el gol ¡Gol! ¡Del Santos Laguna! ¡Gol de Javier Correa! En tiempo cumplido, en tiempo reglamentario 45, se tira una paloma dentro del área en un servicio En un tiro de esquina donde Santos no fabricaba nada Justo en un córner El centro llega por derecha, se arma una serie de rebotes dentro del área Jugada prefabricada, el servicio es de Medina ¡Rechazada!